Hola amigos de reality chismes y más, amigos con la novedad de que ya descubrí el tin azul que pasó con la mantequilla de maní y la mermelada que se asegura habían hurtado, y es que en primer momento vemos que en el cuarto se encuentra Tony y Natalia quienes platican de la vida, a posteriori se les une Juan y empiezan a preguntarle a una de las cámaras robóticas que cuarto era más divertido por lo que esperaban una respuesta pero esta nunca llegó y en cambio vieron que la cámara reaccionó cuando le hacían creer que habían hecho una travesura por lo que Tony mostró interés por preguntar si la cámara sabía quién había robado la mantequilla de maní y la mermelada, ante lo cual la cámara confirmó que si sabía y seguido a esto planearon darle nombres de todos los del cuarto morado para descubrir quién o quiénes habían tomado estos productos que causaron discordia en la casa. Juan y tú sabes quién robó la mantequilla de maní y la mermelada, tú lo sabes? Te lo contesto, sí, sí sabes verdad? Pueden decir nombres, a ver si es así, venga va, tenésemoslo, tú suéltalo. Que tal amigos y bueno ante esto ya se unió el tin del cuarto azul y planean encontrar la mantequilla y mermelada para exponer a los del otro cuarto por lo que han pensado revisar las maletas y el closet, pero Nacho piensa que de seguro estos productos están bien escondidos abajo de un colchón por lo que piensan distraer a sus compañeros y encontrar las pruebas del hurto. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.